A ver Leo, peón E4, Adriano peón E5 Siguen las blancas con dama H5 Amenazando al peón en la altura del rey Y lo defiende las negras desarrollando piezas con caballo C6 Ahora continúa las blancas con alfil C4 Sale el caballo F6 amenazando a la dama Ahí está, caballo F6 amenazando a la dama y también al peón de E4 Y no se da cuenta que viene el mate con dama por F7 Y el jaque mate, el jaque pastor Es uno de los mates más rápidos ¿No?